¡Muy buenas! Bienvenidos a APA Vlogs de Hasta el Vídeo. Hoy os traigo Mikado Intense. Tiene chocolate negro y caramelo. Vamos a probarlo, va. Es decir, que el Mikado me encanta, me encanta la versión normal, chocolate negro y la versión chocolate con leche. No he probado ninguna otra versión. Esta va a ser la primera versión rara que voy a probar. Rara por ponerle un nombre. El palo de galleta es negro. Y bueno, vamos a ver. Está bueno. Sí que se nota mucho el sabor a chocolate. Pero también tú llevas sal. Sí. Lleva caramelo y también sal. ¿Vale? Sal gruesa. Y se nota. Yo lo he empezado a morder y yo. Está dulce, pero hay momentos que se nota mucho el salado. Y está bueno. Es un contraste guay. Voy a comer mi otro más. Está bueno. Sí que el chocolate es, para mi gusto, es muy fuerte. Pero contraste con la sal y el caramelo. El caramelo le he notado muy poco el sabor. Pero sí, lo que más resalta es la sal. Entre tanto dulce y un poco de salado, mola mucho. Y nada. También deciros que ya me ha llegado... Ay, que no lo tengo. Un momentito. Ya estoy aquí. También deciros que ya me ha llegado el pin de Jurassic Park que me faltaba. Abajo os dejo la información del vídeo que hice y me faltaba el pin. Doctor Collector ya me lo ha mandado. Y nada. Recordad, como siempre, darle a me gusta, compartir el vídeo si os ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Apa!